DJ Becha mi para ti, así lo mueve Parece más doloreso hasta que se revienten los huarachenos Hasta amanecer, van a bailar lo dice Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica Dice Mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica ¡Vamos! 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 SE SOPE FASNAN !! Y COMO SE MEOUE? La botella y la cabeza y cómo lo ves, y cómo lo vas Con la caja en la cabeza Con la caja en la cabeza Hay He 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 Sabor! arch Mano velado Ranzi, bueno, rico, dice La botella en la cabeza, ella le gusta bailar La botella en la cabeza, ella le gusta bailar ¿Qué dijo? Ya crecieron La botella en la cabeza, ella le gusta bailar Hay que no ver a la mía, ahí está con la botella en la cabeza y no se le cae Venga, venga La botella en la cabeza, ella le gusta bailar Abre, Rosy, muévete, muévete Ahí está con la mejada, por ahí, que se va a poner con la botella y así lo baila y que lo mueve y que lo mueva y va la botella y va la botella bueno, bueno, bueno palmas la palma, la palma la palma, la palma, la palma la palma, la palma la palma, la palma como dice señoras, señores una palma, la palma la palma, la palma la palma, la palma ¡Vamos! 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 y si tú no lo haces mami, no te interesa que te interese mami, tu rica y que para probarlo no hace y crece lo hace y no lo mueve y no lo mueve y lo mueve lo mueve y lo mueve y lo mueve meleado, meleado, meleado rapecito por favor rapecito por favor rapecito por favor bueno, muévelo así como ya sabes bueno, bueno buen sabor, buen sabor como se te tocó, como dice y ella se perecea cuando ella se perecea luego se le nota cuando ella perecea cuando se pasea ella luego derreca cuando le seguirán para que se perecee por ahí muévelo, muévelo, muévelo 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 ¡Suscríbete! 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 Orale pues, señoras, pero que sí señoras, señores Ahí para que no se burlan tanto Porque ya veo que están cansados Ya no vamos sacando lenguistas por allá Por fuera y por dentro Orale pues, ya le dio un sueño, dice La velanime ya tiene sueño Orale pues, no van a llorar con esa rodita Por ahí, pero que vamos pues Que luego verás la iguana ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué le damos la iguana por ahí, la iguana? Ya me volví de tu lado ¿Por qué tú no me quieres? Me has desprezado tanto Que me animas las crees Y lo que andas diciendo Vieras como me duele Mi amor, te quiero mucho Pero ya no se puede Seguir pasas y no te ir Y al ver cómo se pierde El riesgo que había Entre los dos días Yo sé que le pidas A mis hijos que llegan Fue culpable de que Lo nuestro se acabó Pero confío en ti No harás que sepan la verdad Antes que no era yo Y te haré mentiras Entonces llorarás Querrás volver a mí Pero tardarán será Para pedir perdón Pero ya no estaré Más desde arriba Pero con ese bebé Porque te quiero Y ya me vuelve Y ya me vuelve